Solo 50 minutos le bastó a Petroecuador para adjudicar el contrato de 90.4 millones de dólares para fortalecer el plan de elaboración de gasolina con etanol. Sin embargo, hay novedades en una de las empresas ganadoras. Se trata de las empresas Producargo, Soderal y Codana S.A. Esta última es presidida por José Antonio Ponce Sá, presidente ejecutivo de Codana y también del consorcio Nobis, sí, Nobis, de la tía del presidente Daniel Novoa. Codana, que registra como socio único a Teton Trust Company, aclara que son los únicos interesados y que no ocultan información. Sin embargo, la superintendencia de compañías, el consorcio Nobis, aparece como parte de los administradores actuales al que el Estado otorgó este millonario contrato de 18.9 millones de dólares. Codana S.A. se constituyó en diciembre de 1985 y según el Servicio de Rentas Internas, el 2 de diciembre inició actividades, pero hace seis meses, el 16 de febrero de 2024, hizo su actualización. Pero hay más. La defensa revisó el proceso en Cercop y se encontró con documentos como este, en el que pese a que la licitación se subió el 16 de agosto, ya el 29 de julio existía este informe técnico, en el que se recomienda a Petroecuador adjudicar los contratos a Producargo, a Soderal y a Codana S.A. El millonario contrato fue firmado por el gerente general de Petroecuador, Diego Guerrero, y tendrá un plazo de 480 días. La defensa solicitó mayores detalles sobre esta polémica adjudicación de contratos, sin embargo, hasta el momento no se ha respondido. Recordemos que a finales de mayo la defensa te informó de la entrega de un millonario contrato por el desayuno escolar y que entre otras empresas constaba la Sociedad Industrial Ganadera y Lordeño, de la cual también asocia la tía y otros familiares del presidente de la República, a través de la empresa de agroindustria San Esteban. Así nomás con los contratos estatales, mientras los ecuatorianos condenan la corrupción. Sin embargo, cuéntanos, ¿crees que estamos realmente en el nuevo Ecuador o seguimos en el Ecuador de siempre? Somos la defensa.